Entonces, a ver, ahí viene esta la otra ciudad y acá esta la puerta del octavo acá esta la puerta del otro lugar y aquí nosotros no nos quemamos y todos van a ir a la puerta No, 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 es que no hay no, 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 no puede estar tan cerca No puede estar tan cerca porque no es ahí, no, no puede estar bien y así de la situación es para mostrar a la puerta de la puerta para poder aportar la puerta y el final queda la verdad de cómo era y estaba la arquitecta y me hizo su puerta y toda esta puerta ha usado muchísimo Entonces, a ver, la mezcla, la puerta del oro, la brilla, aceto, más o menos bueno, o sea, ¿se lo oye? La puerta número 3, la puerta número 3 de acelación 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque la número 3 era el que iba a dar directo a la luz de Dios. ¿Y esto queda en acelación? ¿Cómo se hace? A ver, entonces, hola. ¿Hay cuántas? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? A ver, ahí va, entonces. ¿Y el 2, 2, 2, 2? ¿1? Sí, exactamente. ¿El 2, 3, 7, 7, 7? Yo voy a... Usted va a llegar a este momento muy de mierda y vamos. Eso... Eso de... Eso de los grupos aquí del bol. O sea, hay un mismo rayero. ¿Hay un mismo grau? Sí. Un poquito. Eso. Bueno. Bueno. Vámonos. Usted sigue. Resumir. Eso. ¿Dónde se cae los sentidos? Es que... Sí, por lo menos... Sí, por lo menos... Yo estoy probando los sentidos. Sí. No sé. No sé. Entonces... Es nomás un... Un simulador. Como me echan por parte de la luz del Pará. Sí. Ver que estén ahí ya con papayán. Sí. El otro. Estaba alcanzando un equipo de... Tampones. Sí, bueno. Es el marco y piedritas. 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 Ah, bueno. Ya. Pero en la sección todo sí. Ah, bueno. Y por ejemplo, ese... Esos... Esos pedazos de mezcla tenían que caer. De qué forma de tiempo era. De qué forma de tiempo era.